Les hacemos la pequeña invitación de pasar a comprar flor de muerto. Por este lado tenemos flor amarilla y de este lado tenemos flor roja. Les hacemos la cordial invitación para que pasen a comprar. Mi nombre es Eduardo Lima del Verdín, para que lo busquen aquí. Y el número de teléfono es 953-231-0767. Gracias por ver el video.